Vamos a conocer más de nuestra Jutiapa. En esta oportunidad nos venimos a hacer un recorrido en la parte alta de la montaña Jutiapaneca para que ustedes se den cuenta y conozcan más de cómo los jutiapanecos de esta área viven cotidianamente y así ellos cómo se desplazan por los diferentes caminos vecinales y la ruta que conduce hacia la parte alta y hallarse. Así que ustedes pueden observar en este momento la carretera, que es completamente de terracería. Hace mucho tiempo pues era asfaltada y hoy ya desapareció completamente la asfalto en esta área. Vamos llegando a la Comunidad de La Perla. Ustedes pueden observar acá la ruta en esta área de la comunidad. Ustedes pueden observar acá la ruta en esta área de la comunidad. Ustedes pueden observar acá la ruta en esta área de la comunidad. Ustedes pueden observar acá la ruta en esta área de la comunidad. en Tiapa, los vecinos de acá se transportan comúnmente en pickpops y en microbuses, ustedes les van a lograr usar el bar en este trayecto, como ellos se movilizan cotidianamente, hay partes que aún existe el asfalto, pero en otras ya completamente ya no existe, así que ustedes pueden ver este recorrido que vamos realizando. Sobre la parte alta de Tiapa para que conozcan cómo se vive acá y puedan disfrutar de este reportaje. Continuamos en nuestro recorrido, vamos a desplazarnos en la comunidad de Los Andonos en este momento, ustedes ya pueden observar que el ambiente ya cambió, ya se ve un poco más verde. Así que ustedes están observando imágenes de la comunidad de Los Andonos en Jutiapa. Y hasta ahí finaliza una parte del asfalto y volvemos a ingresar en una área de terracería, que aquí pues ya desaparece completamente. Y ustedes pueden observar cómo vamos transitando en este sector. ¡Gracias!